Música Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes Hoy nuevamente nos encontramos en nuestro programa Mi Colegio desde la institución educativa Pio 11 Como ya hemos visto en dos ocasiones nuestro programa Ya sabemos que la dinámica del programa como tal es dar a conocer cómo se vive un día de clases dentro de la institución Cómo funcionan los docentes con sus estudiantes en el momento de dictar las clases Cómo son las dinámicas Cómo viven sus estudiantes sus recreos dentro de la institución Saber también cómo son las directivas, cómo es la administración del colegio Pio 11 Además hemos visto que las clases de cada institución son muy diferentes Son dinámicas y cada docente maneja las clases de una manera diferente con sus estudiantes Quiero invitarlos a que nos vean y que no se pierdan la programación de Mi Colegio Ya que es algo muy importante para que las personas conozcan de las diferentes instituciones del municipio de La Unión Quiero recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales En nuestra página de Youtube como Canal 8 La Unión En nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística Además si quieren hacer parte de nuestro programa y comunicarse y opinarnos sobre él Pueden escribirnos a nuestro número telefónico 319-230-5598 Recuerden que en nuestro programa queremos estar más cerca de los estudiantes y los docentes de las instituciones Queremos darles a conocer cómo los docentes manejan las clases con los estudiantes Cómo es la manera en que traigan la información de cada materia Cómo los estudiantes adquieren sus conocimientos y cada día mejoran sus capacidades Queremos acercarnos mucho más a las instituciones del municipio de La Unión Ya que esto es un proyecto nuevo Ya que nuestro programa Mi Colegio quiere darles a conocer cómo es la clase Cómo se vive un día de clase dentro de las instituciones Nos encontramos con la rectora de la institución PIO 11 Ella es doña Madeleine y nos va a contar cómo transcurrió la jornada democrática De la elección de personero el pasado 10 de marzo Hola, bienvenida Buenos días, muchas gracias Les comparto que la jornada democrática en la institución educativa PIO 11 Que fue como usted lo dice el pasado 10 de marzo Inició a las 8 de la mañana con un acto protocolario En el cual tuvimos la presencia de nuestra secretaria de gobierno Y la secretaria del jefe de núcleo educativo Iniciamos entonces la jornada durante la realización de las diferentes actividades culturales y deportivas De los cuales los estudiantes disfrutaron a pesar de que el clima no nos favoreció Estuvimos con la participación de grupos de la Casa de la Cultura Contamos con el apoyo de Depor Vida para tener eventos deportivos Y que los muchachos, los niños, porque estuvimos con todos los estudiantes desde transición hasta 11 En una única jornada desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media Pudieran disfrutar de esas actividades que de acuerdo a la directriz dada por Secretaría de Educación de Antioquia Corresponde brindar a los estudiantes y que ellos puedan hacer el ejercicio De participación y elección democrática de su personero escolar 2017 Entonces los resultados que tuvimos durante esta jornada Nosotros tuvimos dos estudiantes que se postularon La estudiante Camila Arboleda Morales del grado 11B Y la estudiante Ana Isabel Tobón Botero del grado 11A El resultado es que nuestra personera escolar 2017 Con 549 votos fue la estudiante Camila Arboleda Morales del grado 11B Y que representará a los estudiantes del PIO 11 Y que va a ser la encargada de velar por sus derechos como estudiantes que tienen dentro de la comunidad educativa PIO 11 El día 10 de marzo tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las personas que se encontraban en el aula Donde se llevaba a cabo la elección de personero y contralor de la institución PIO 11 El primero a las 8 se reunieron pues todos los estudiantes Los estudiantes en el patio hicieron un acto protocolario Y luego fueron pasando en orden por grados aquí a la sala 11 para votar virtualmente Sí, para toda la institución en general y para las sedes rurales también Los niños ingresan acá a la sala Hay una plataforma en Excel Donde están las fotos de los que son candidatos Hay dos candidatas Está el voto en blanco Ellos deben elegir una foto Le dan votar Escriben su número de matrícula Que cada uno se lo sabe Y confirman su voto Anteriormente esta semana el día lunes Se hizo un simulacro con ellos Para que fueran conociendo la plataforma Entonces esto ayudó a que sea más ágil la votación el día de hoy Están pasando por grados Para hacer su votación por grados En este momento están pasando los de primaria Ellos tuvieron una simulación de cómo se presentaba la votación Toda la mayoría ya saben Ellos la campaña la hicieron Ellos iban pasando por grupos Pero yo no estuve En las horas que ellos pasaron no estuve Ellos sí tenían que, ellos los prepararon para hacer su plan Para ver qué era lo que ofrecían Pero yo no estuve presente en lo que ellos ofrecieron Entonces no sé Velar por los derechos de los demás estudiantes Es más que todo lo que ellos hacen Nos encontramos desde la institución educativa PIO 11 Con una de las estudiantes Ella se llama Sofía Hola, bienvenida Hola, buenos días Hola, nena Cuéntanos ¿En qué grado estás dentro de la institución? Estoy en el grado de séptimo C Me contabas que haces parte del noticiero en la institución Cuéntanos cómo se llama este noticiero Noticia estudiantil PIO 11 Los niños y los jóvenes tienen la palabra Cuéntanos un poco Sofía ¿De qué se trata este noticiero? ¿Cuál es el fin del noticiero? El fin del noticiero es dar a conocer todas las noticias O todo lo que pasa en nuestra institución educativa Desde deportes, actividades o campañas O sea que el noticiero como tal es informativo, entretenimiento O en general es de todo Es de todo ¿De todo un poco? Sí, de todo un poquito ¿Informativo, deportivo, entretenimiento? ¿De qué más trata el noticiero? También trata de, por ejemplo, felicitar a aquellas personas que logran algo O dar informaciones Pues ya sí, excesivamente ¿Tienes conocimiento? Cuéntanos un poco ¿De cuántas personas conforman el noticiero como tal? Bueno, el noticiero como tal lo conformamos 10 personas 10 estudiantes ¿Todos manejan diferente cargo dentro del noticiero? ¿De qué se encargan cada uno? O cuéntanos tú, Sofía, cuál es su cargo dentro del noticiero Pues bueno, todos hacemos de todo un poquito En especial yo hago entrevistas y hago los reportes Sofía, cuéntanos cómo manejas lo de las entrevistas Bueno, las entrevistas lo manejo preguntándole a los estudiantes y a los docentes También eso depende de la noticia que tengamos Si es de deporte, de salud, entre las otras cosas Ya nosotros miramos a ver qué preguntas les hacemos Pues al momento de conseguir la información como tal Tienen que saber cuál es la noticia que van a presentar Para poder hacerle las preguntas o formularlas Y hacerlas a los docentes o los diferentes estudiantes ¿O a qué personas les haces las entrevistas? Pues también es si son padres de familia Por ejemplo alcaldes, la rectora, los coordinadores, secretarios Pues entre las otras personas que podemos encontrar en nuestra institución O fuera de hecho O sea, como tal consiguen la información de todas las personas que conforman la institución PIO 11 Sí señora Ok, cuéntanos un poco sobre los cortes del noticiero O sea, qué tipo de música manejan O los estudiantes son los que eligen la música O tienen algunas cuñas Bueno, nosotros tenemos algunas cuñas grabadas por nosotros mismos Y también utilizamos música, depende del día que lo pongamos Si es el día de la mujer, una canción para las mujeres El día del hombre, canción para el hombre Y así Ok También cuéntanos un poco ¿No tienes información o tienes conocimiento desde hace cuánto está como tal el programa dentro de la institución? Pues el programa está por ahí desde por ahí hace algunos 10 años Fue conformado por la docente Gemma Inés Y ya se lo pasó, ¿no? Para el profesor Alejandro Boleda Ok ¿En el noticiero pueden hacer parte cualquier persona de la institución? ¿O tienen que ser elegidos por las directivas, por los docentes? O cuéntanos un poco sobre eso Pues para participar en el noticiero Nosotros hacemos algunos castings Para mirar a ver si sirven para la función Cuéntanos un poco sobre el casting ¿Cómo lo hacen? Pues el casting lo hacemos sobre qué les gusta hacer Que si saben leer bien La vocalización El trabajo que tienen en equipo O sea, si las personas o los estudiantes cumplen con estos requisitos ¿Podrían hacer parte del programa, del noticiero? Sí señora Y si no los cumplen, no Simplemente no son elegidos Pues sí Ok, ok Sofía Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio Muy buena, muchas gracias Con gusto Le recordamos a todos los estudiantes Y iniciar claramente en el programa Mi Colegio Pensar antes de hablar y pensar antes de hablar En estos momentos nos encontramos con Víctor Julián Gómez Cardona Que también hace parte del noticiero institucional del PIO 11 Hola, bienvenido Hola, muchas gracias Cuéntanos Víctor ¿De qué se trata el noticiero? El noticiero básicamente se trata de dar a conocer a todos los estudiantes y docentes Todas las actividades que se han realizado en nuestra institución Además de celebraciones Días de la... Por ejemplo, Día de la Mujer, Día del Hombre, entre muchas otras Nos has contado, Sofía nos ha contado un poco que también hace parte del noticiero Que cada persona que conforma el noticiero tienen diferentes cargos Cuéntanos más o menos un poco tú de qué desempeñas ¿Qué desempeñas dentro del noticiero? Básicamente en el noticiero institucional mi cargo es cuadrar el sonido Todo lo que tiene que ver con ecualizar, recortar los audios y mejoras de sonido Cuéntanos un poco a profundidad, ¿cómo es eso? Básicamente nosotros lo que realizamos es un proceso de grabación En el que empezamos en la instalación de consolas Donde esas consolas tienen salida a USB que es conectada también a un computador En el computador tenemos programas de edición Con los que ya tomamos todos los archivos que grabamos Y podemos hacer las mejoras de sonido y todo lo que ya te conté ¿Cuáles son los programas que manejan el computador para poder editar Toda esta clase de sonidos? Más que todo manejamos el Adobe Audition 3 y el Audacity Son los programas que nosotros hemos visto que tienen menor complejidad Y que también tienen una muy buena función Y que todo el trabajo que hacen lo hacen en excelentes condiciones ¿En estos programas pueden editar los sonidos o digamos Las equivocaciones que tienen los estudiantes o los docentes En el momento de conseguir la información como tal? Sí, en dichos programas podemos hacer edición Podemos recortar, subir el volumen, bajar el volumen También podemos hacer unas cuantas mejoras de sonido Y también podemos cambiar el formato del audio Ya sea que lo tengamos en un ejemplo en formato MIDI Lo podemos pasar a formato MP3 o M4A Víctor, nos contaba que en el noticiero manejan El tipo de clases de celebraciones especiales dentro de la institución Cuéntanos un poco sobre eso Sí, nosotros desde la emisora institucional Participamos en las celebraciones institucionales Ya sea que nos traslademos por decir algo al teatro municipal Hacer alguna especie de celebración como graduación de estudiantes Entre otros Básicamente nosotros lo que hacemos es implementar el tema del sonido En dichas celebraciones Ya sea por ejemplo poner un programa como el audio Por decir algo los himnos de nuestro municipio El himno de nuestro departamento y de nuestro país Básicamente también en los días así por ejemplo Como el día de la mujer Lo que retomamos O sea hay veces son actividades culturales En las que ponemos música Por decirlo así de gusto general O sea una música que no sea muy fuerte Pero que tampoco sea muy calmado Un nivel neutro puede ser Que le gusten a los estudiantes Tanto a los docentes Que no sea algo muy fuerte Sino también que sea suave Exacto Tenemos mejor dicho por decirlo así Una música que no sea ni muy fuerte ni muy suave Que tenga un nivel Por decir algo baladitas Que suban pero que a la vez bajen También tenemos salsa, merengue Entre muchos otros géneros Esta música también la pueden elegir los estudiantes O los docentes O ellos mismos pueden elegir O pedir el tipo de música que quieren escuchar En estas fechas O en las celebraciones que tengan dentro de la institución Sí, ellos también pueden opinar Qué clase de música pueden escuchar En dichas celebraciones Lo que nosotros les exigimos Desde la emisora Es que la música Tenga un contenido Mejor Si fuera Pues constructivo para todos Que no tenga un contenido Por decirlo vulgar O su vez Por ejemplo En una celebración de cumpleaños ¿Cómo lo hacen? ¿Algún docente viene acá y te dicen Mira tal y tal persona Estudiante de tal grupo Está cumpliendo hoy años O cómo lo harían O cómo la dinámica En estas fechas Por decirlo en el cumpleaños Para estas fechas No necesariamente Tiene que ser un docente También los estudiantes Pueden venir a pedir Una canción de cumpleaños Y también pedir Que le demos Las felicitaciones A dicho estudiante Por el audio externo Profundizando un poco En el noticiero Cuéntanos ¿Qué programas manejan Dentro del noticiero? En nuestro noticiero Manejamos programas De entretenimiento Información de las actividades Que se han realizado En nuestra institución Por ejemplo Las actividades culturales Como lo que fue La votación Hace unos cuantos días También en nuestro noticiero Manejamos las actividades deportivas El campeonato de baloncesto Y el campeonato de voleibol Entre muchas actividades También tenemos La actividad En el medio del noticiero Sacamos un tiempo Para la actividad Actividad pues Que nos gusta a todos O sea la comedia Sacamos un rato Para escuchar chistes O trovas Todas esas cosas Que nos gustan a todos Y que hacen un poco Más ameno el tiempo Sobre los chistes Y las trovas Los estudiantes Pueden traer Sus chistes O sus trovas O sus comedias O ustedes Lo realizan acá Esos más que todo Los sacamos de internet Y hay veces lo realizamos Otras veces ya sacamos El audio de internet Descargado Pero también estaría Es buena idea Implementar lo que tú me dices Que los estudiantes También traigan Sus trovas O sus chistes Para poderlos Compartir con los demás O es la dinámica De pronto Que llegue un estudiante Un compañero Y coja el micrófono Y cuente su chiste Y todos los estudiantes De la institución Lo puedan escuchar ¿Eso lo han implementado O no lo manejan? Hasta este momento No hemos implementado Ese método Ya que pues En el sonido Siempre necesitamos Que las personas Hablen con seriedad Y hay veces El micrófono Lo ponen nomás Para decir algo No por decirlo así Correspondiente En la institución O que sea De verdad Lo que ellos van a decir O sea que Tú te encargas más En la parte Del noticiero Del sonido Esa es la parte En la que yo más Me centro Por parte del noticiero Estudiantil Pero como tal Todos los que conforman El noticiero Tienen diferentes cargos Los cargos Más que todo Se rotan Por decir algo Algunas veces Algunos estudiantes Hacen los guiones En otras ocasiones Hacemos grabación Todos Pues la grabación En sí La hacemos todos Los estudiantes Ya la edición La vamos editando La vamos rotando Perdón Y así sucesivamente O sea Esa es la emisora De la institución Si es la emisora De la institución Ya es donde Donde sacamos Todos los problemas Institucionales Que tengan que ver Con audio Víctor Algo muy importante Cuéntanos El sistema de audio Que sale desde la emisora Está extendido Por todas las aulas De la institución O hay algún espacio Determinado En la mayor parte De las aulas Encontramos Nuestro sistema de audio Pero aparte De las aulas También tenemos El sistema de audio En el exterior Ya con bafles De mayor potencia Y que cubren Ya la mayor parte De nuestra institución Educativa Víctor Háblanos un poco De cuáles son las proyecciones Que tiene la emisora Como tal Para este año Básicamente Lo que queremos Es retomar el noticiero Ya que en estos días No hemos podido Hacer la realización De dicho noticiero Porque el grupo De noticiero Está en este momento Desconformado Ya que el director Antiguo Lastimosamente Renunció al cargo De director De noticiero Entonces el año Siguiente O este mismo año Todavía no estamos Bien planteados Otro docente Tiene la idea De retomar Este proyecto Víctor Te agradecemos Por hacer parte De nuestro programa Mi Colegio Y por regalarnos Tu entrevista Y contarnos un poco Acerca del noticiero Institucional Con mucho gusto El ingreso A la institución educativa Es a las 8 de la mañana También recordamos Que para el día jueves De la próxima semana Haremos un simulacro De pruebas a ver En este simulacro Participarán Los grados sextos Donde los estudiantes De dichos grados Harán simulacros De diferentes áreas Ya sea matemáticas Sociales O español También recordamos Que el día lunes Son las próximas elecciones Para la próxima candidata Para la personería Las candidatas son Camila Arboleda Y Ana Isabel Tobón De los grados once Ambas Recordemos Que Camila Tiene el color verde Y el número uno Y Ana Isabel Tobón Tiene color azul Y el número dos También le enviamos Un muy feliz cumpleaños A Sofía Arboleda Del grado séptimo De parte de todos Sus amigos Sofía Que cumplan muchos más También recordamos Que para el martes A las tres de la tarde Está abierta La evaluación De sociales Para los estudiantes De grado séptimo Y octavo Esta es la última Oportunidad Para realizar Dicha evaluación Ya que en el primer plazo Como se cayó El internet En el municipio No pudieron realizarla Le informamos A toda la comunidad Educativa Que la jornada Electoral Del día 10 de marzo Fue todo un éxito Les informamos Que entre las candidatas Camila Arboleda Y Ana Isabel Tobón Camila quedó de personera Con 590 votos De 1.040 estudiantes En dicha jornada La votación fue electrónica Y la mayor parte De los estudiantes Asistieron a votar Dicha jornada Estuvo también acompañada De una programación deportiva Y lúdica En la que todos los estudiantes Podían participar En estas actividades Se dieron como Baloncesto Fútbol Baile Entre otras cosas También el pasado 16 de marzo El canal comunitario Del municipio de la Unión Estuvo citándonos Para mirar Cómo es la dinámica De trabajo De nuestra institución En un día común Para ver esta información La encontramos En YouTube Canal 8 La Unión El programa Mi Colegio Estará visitando Todas las instituciones De nuestra De nuestro municipio Para dar a conocer Todas las actividades Y los estudios En estos momentos Nos encontramos Nos encontramos con Camila Arboleda Morales De la institución PIO 11 Hola, bienvenida Hola, muchas gracias Mi nombre es Camila Arboleda Morales Soy del grado 11B Y soy la personera Del 2017 Muchas gracias Eres la personera De la institución Cuéntanos Camila Cuáles son las funciones Que tienes como personera Bueno, como ya muchos saben Es velar por los derechos Y los deberes De nosotros los estudiantes Tenemos que estar Vigilantes De que todo marche bien Y sí Cuéntanos Cómo fue tu plan de acción Para que fueras elegida Como personera Bueno, básicamente Es como apoyar Todas las actividades Que se hagan Acá en la institución Como las deportivas Las de Las culturales Las del sonido ¿Cómo es eso De apoyar las actividades De la institución? Cuéntanos Sobre lo deportivo Lo deportivo Es como los campeonatos Por ejemplo Los de fútbol Los de básquetbol Los de voleibol Así ¿Las culturales? Las culturales Los talentos Que tienen los jóvenes Acá en esta institución Los que cantan Los que bailan Los que Hacen arte O sea, es apoyarlos Como para que sigan Con estos talentos Sí Listo Lo del sonido Que me contabas Es más o menos Como lo del noticiero institucional ¿O a qué se refiere eso? Sí, es eso Porque este año Lo dejaron Lo dejaron en alto Porque Los estudiantes No mostraban disposición Para estudiar O estar En este En este proyecto ¿Y por qué crees tú Que no mostraban Esta disposición? ¿No les gustaba O no tenían tiempo? ¿O por qué? Simplemente No No disponían De él Camila Cuéntanos O sea, más o menos ¿Cuáles fueron Las ideas Que planteaste Como personera Como para que fueras elegida? Yo solamente dije Y les fui sincera Y les pedí algo De corazón Y es que Que llevaran El uniforme Con orgullo Porque acá Nos enseñaron A crecer Como persona Esta es nuestra Segunda familia Nuestra segunda casa Y de aquí salimos A enfrentarnos Al mundo Es exacto El colegio Es nuestra segunda familia Después de nuestro hogar O sea, realmente Acá nos formamos También como personas Y nuestros docentes Nos enseñan Y nos ayudan A adquirir Nuestras capacidades Muy bien eso Camila Que hayas apoyado Esto Y que hayas lanzado Como esta propuesta Cuéntanos también un poco Por qué te lanzaste Como personera Bueno, aparte de haber sido Un sueño que tengo Desde pequeña Es sentido de pertenencia ¿Por qué el sentido De pertenencia? Porque Admiro Admiro mucho La institución El liderazgo Sí El liderazgo La institución Y yo quiero mucho Esta institución Y ya es eso Algo importante Cuéntanos ¿Cuántos fueron tus votos? Con los votos Fueron 549 Vale Camila Muchas gracias Por hacer parte De nuestro programa Mi Colegio Y por darnos a conocer Cómo fue O cómo es el proceso Tuyo Como personera De la institución Pio 11 Muchas gracias En estos momentos Nos encontramos Con Diego Antonio Campuzano Giraldo Hola, bienvenido Hola, ¿cómo están? Bienvenido Diego, ¿eres el contralor De la institución? Sí señora Fui elegido contralor De la institución educativa El año pasado Y es por un periodo De dos años Por un periodo De dos años O sea que este año No eligen contralor Este año no elegimos Contralor Diego, cuéntanos ¿Cuáles son las funciones Que tienes como contralor Dentro de la institución? Lo primero es velar Porque los recursos De la institución Estén bien distribuidos Eso es lo primero Lo primordial Eso es lo básico Sí, lo primordial Diego, cuéntanos ¿Qué funciones tienes Como contralor Dentro de la institución? Mi función es como contralor Es velar Porque los recursos Estén bien utilizados Y yo no manejo Los recursos Sino que mi control Es más que todo Como fiscal Yo tengo que estar pendiente De lo que se hace con eso ¿Con los recursos? Con los recursos Ok Cuéntanos ¿Cuál fue tu plan de acción Para que fueras elegido Como contralor? Mi plan de acción Fue velar Más que todo Por el tema ambiental Cuéntanos A profundidad Como lo del tema ambiental ¿Cómo haces eso? ¿Cómo velas por el tema ambiental? Lo primero Fue que En compañía de la rectora Compramos basureros Y implementos de aseo Para todos los salones ¿Qué más? También hemos hecho Campañas de aseo Por grupos Después de los descansos Elegimos un grupo Para que recaban Las basuras del colegio Y así mantenerlo En buen estado O sea Como tal Es mantener organizado La institución Fuera de Basuras Cosas así Que contaminen Tanto el medio ambiente Como la institución Exactamente Porque nosotros Tenemos Tenemos derecho A una buena educación Entonces Tenemos derecho A estar en un colegio limpio Para elegir Contralor ¿Tienes que lanzar Algunas propuestas O eso no es primordial Para ser elegido? Eso no es tan primordial Pero si había Había que lanzar Algunas propuestas Por ejemplo Yo dije eso Del tema ambiental Y a los muchachos Como que les gustó Y por eso me eligieron Ok Fue aceptado Fue aceptado Por los estudiantes Y también por los docentes Porque obviamente Para ellos O sea Ellos también tienen que dar La parte de constructiva Para que pueda ser elegido Como Contralor Exactamente Ok Cuéntanos un poco Diego ¿Por qué quisiste lanzarte Como Contralor? Porque siempre me ha gustado Asumir estas responsabilidades Y liderazgos ¿Tienes liderazgo? Sí señor Exactamente Y como tal También te gusta Mantener el bienestar De la institución Pio 11 Sí En lo que se pueda Se vela Porque se mantenga Un buen ambiente Diego Muchas gracias Por tu entrevista Y por hacer parte De nuestro programa Mi Colegio Muchas gracias a ustedes Por la invitación Queridos televidentes En estos momentos Nos encontramos con Jacqueline Serna Duque En la institución Pio 11 Hola Bienvenida Hola Cuéntanos Jacqueline ¿En qué grado estás? En 11B ¿Qué cargo desempeñas Dentro de la institución? Representante Estudante Y limitador escolar Cuéntanos ¿De qué se trata Este cargo? Recoger y dar A conocer propuestas Subquietudes de los representantes Hacia el consejo directivo ¿Cuáles son tus funciones Como representante De grupo o estudiantil? Mis funciones Básicamente son Llevar o recoger Una lista De los que llevan tarde O De las inasistencias O de las materias Y cuáles son Sus actividades diarias ¿Sólo tienes esa función O más funciones? No Solamente esa ¿Y esa en general De grupo y estudiantil? En estudiantil Básicamente Mi función Es por ser Sentido de pertenencias A la institución Y dar propuestas Hacia el consejo directivo ¿Al consejo directivo Y también a los estudiantes? Sí Más o menos Cuéntanos ¿Cómo eligen Representante De grupo de estudiantil Acá en la institución PIO 11? ¿Cuál es la actividad Que realizan En el momento de elegirlo? El profesor Reúne a todos Los estudiantes Y les dice Y primero dice ¿Quién quiere Ser representante estudiantil? Y luego Y si nadie quiere Él dice Entonces ¿A quién propuse? Como representante estudiantil Y ya se elige ¿Así te eligieron a ti? ¿O cómo fue la manera En que te eligieron a ti? A mí me eligieron Proponiéndome O sea Tú no quisiste Por voluntad propia Sino que simplemente Los estudiantes Se dijeron Jacqueline Queremos que sea Queremos que sea Tú Sí Más o menos Pintar las uñas Pintar las uñas Y estudiantil Y estudiantil ¿Y estudiantil o es en general? Estudiantil Recibí 13 de 14 13 de 14 Cuando eligieron Cuando eligieron representante de grupo Dentro de la institución Quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión Síguenos en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística Además si quieren hacer parte de nuestro programa Y opinar sobre él, sobre lo que estamos realizando Pueden comunicarse a nuestro número telefónico o escribirnos a nuestro WhatsApp 319-230-5598 Como vemos la institución Pio 11 es una institución muy organizada Un colegio donde tienen buenos estudiantes Donde cuentan con su buen personero, con su contralor, con su representante de grupo Además como pudimos ver cuentan con un noticiero institucional Donde pudimos conocer un poco acerca de él Así que los invitamos, televidentes, a que sigamos conociendo mucho más de esta institución Teniendo en cuenta el tema que estamos adoptando en la clase Sobre el análisis de la situación social en que vive el país Es conveniente que todos ustedes identifiquen cuáles de esos factores Se están presentando también en nuestra comunidad De qué manera los diferentes problemas que se tienen Desde las diferentes corrientes políticas y económicas de la nación Pues también nos vienen afectando Una prueba de ello Y qué interesante fuera que todos nosotros preguntáramos De qué manera el dólar Incide también en la economía unites De qué manera los múltiples conflictos y problemas Que se presentan en la nación Hoy también inciden en nuestra familia Inciden en la dinámica institucional ¿Cómo considera usted la economía del municipio? Efectivamente la economía del municipio ha variado significativamente Primero teníamos una economía agrícola Concentrada únicamente en la producción de papa y leche Pero esa producción y esa fuente de ingresos Se ha diversificado Ustedes reconocen que hoy tenemos gran variedad de cultivos Tanto en flor, en fresa, uchuva Y otra gran cantidad de productos Que en cierta medida han dado una dinámica especial A la economía de nuestra localidad En estos momentos nos encontramos con Alejandro Arboleda Bedoya Hola, bienvenido ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros Don Alejandro, cuéntanos qué cargo desempeñas en la institución Pio 11 Soy docente de aula desde hace 20 años Acá en nuestra institución educativa Pio 11 Don Alejandro, cuéntanos cómo es el cargo de docente dentro de la institución Efectivamente la tarea de docente es una tarea muy linda Pues nosotros lo que hacemos como maestros Es acompañar y guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje En nuestros niños y jóvenes De hecho, pues considero que poco a poco Nos hemos ido apropiando de lo que son las pedagogías activas En donde el centro pasa a ser el estudiante Y nosotros como maestros Somos esos orientadores y esos guías Para que el proceso surta los efectos esperados Como docente, ¿hace cuánto hace parte de la institución Pio 11? Hace 20 años que soy educador de esta institución Una institución que quiero bastante Pues precisamente esa institución también Fue la que me recibió Desde el grado sexto Hace muy buen rato ya ¿Cuántos grupos manejas o cuáles son los grupos que manejas dentro de la institución? Para este año mi Asignación académica Está dirigida a los grados séptimo, octavo, noveno y once Me encuentro bajo la dirección del grado 11B ¿Cuáles son las clases que dictas? ¿O las áreas que manejas? Mi saber específico Es la clase de religión Aunque obviamente también tengo formación en filosofía ¿Cuáles son las jornadas que manejas dentro de la institución? ¿Qué horario? Estamos en la jornada de la mañana Desde las seis hasta las doce y media del día Don Alejandro, cuéntanos un poco Cómo catalogas tu profesión de docente Esa es una tarea muy linda Y cada día me siento más apasionado por ella Soy un convencido De lo que hace la educación No únicamente en la transformación de corazones De los sujetos del aprendizaje Sino y de paso Lo hace también con las sociedades La educación es un acto político Es un acto que transforma Es un acto que renueva y dinamiza El mismo desarrollo de la humanidad Profe, tenemos entendido que haces parte de un grupo musical Cuéntanos de qué se trata eso O cómo participas dentro de este grupo Mira, sí, efectivamente Tenemos un grupo musical Llamado Linaje Es un grupo de amigos Primero que todo es un grupo de amigos Y en ese espacio de sano esparcimiento Y de hobby Como amigos nos hemos dedicado también A hacer música Somos unos gomosos Profesionales no somos Pero lo hacemos con todo el cariño Del mundo entero Un grupo que ya estamos también cerca de los 20 años Este grupo nace primero Como una necesidad de acompañar El proceso de la animación litúrgica Dentro de nuestra parroquia Pero a la par también Fuimos incursionando en otros tipos de géneros Como les planteaba Es un grupo que nos permite gozar Ese es nuestro hobby Nuestro pasatiempo Y lo más agradable es que lo hacemos para nosotros Pero a la gente le gusta Así que con todo el cariño también Lo compartimos con todos ellos Don Alejandro, muchas gracias por hacer parte De nuestro programa Mi Colegio Por regalarnos su valiosa información Su valiosa entrevista Y felicitarlo por ser un excelente docente Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros Además hablamos con el ex personero De la institución Feliz María Restrepo Planta 2 Quien nos contó cuáles fueron las funciones Que desempeñó en esta institución Mientras que estuvo al frente de este cargo Bueno, los proyectos que tengo para este año 2017 Es que voy a estudiar licenciatura en Biblia En la Universidad Católica de Oriente También voy a hacer un diplomado en catequesis Con la curia de Río Negro Nuestra Dios es un sonrío negro Y también voy a estar muy comprometido Con la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes Bueno, me ha dejado una experiencia muy satisfactoria Ya que extraño mucho el ambiente institucional Extraño mucho a todos los muchachos Y por eso me ha dejado una experiencia muy satisfactoria De haber estudiado aquí El haber ganado la personería Fue un poco difícil Ya que las personas no entienden Lo que hay que trabajar Y lo que hay que hacer para sacar los proyectos adelante Pero fue una experiencia muy novedosa Y muy innovadora para nosotros Que sigan gestionando Y sigan dando su buena participación Para el mejoramiento de nuestra institución Y de nuestro plantel educativo De todas sus maneras y formas Es una educación satisfactoria Una educación buena Es una educación que no es la mejor y la excelente Pero es una educación que nos puede llevar A grandes logros y metas Los alumnos de 11 de este año 2017 Considero que son unos alumnos muy capaces Muy estudiosos, muy líderes Y además unos alumnos que se muestran A los demás muy sociables En estos momentos nos encontramos con Rubén Darío Morales Hola, bienvenido Buenos días Don Rubén, cuéntanos ¿Cuál es el control que debe llevar en la portería De la institución PIO 11? Bueno, el control que se tiene acá en la portería De la institución Es específicamente abrir y cerrar la puerta En las horas de entrada de los muchachos Cerrarla y durante la jornada del día También mantenerla cerrada Y únicamente permitir la salida de ellos Con autorización del coordinador académico De la institución Cuéntanos, por ejemplo Si algún estudiante llega tarde ¿Cómo es la función en ese momento? ¿Puedes abrir la puerta? Los retardos de los estudiantes A partir de la hora de cerrar la puerta Ya corresponde a la coordinación académica Quien viene a la entrada Y anota a los muchachos con los retardos Para tener los controles respectivos ¿Dentro de la institución puede entrar cualquier persona O tiene que ser alguien autorizado? A la institución educativa Entran las personas que por necesidad del servicio Deben entrar Como por ejemplo Venir a gestionar algún documento a la secretaría Necesitar algún profesor Dialogar con el rector Entonces así se mantiene un control específico Para donde van a ingresar las personas ¿Usted siempre tiene que estar presente en la portería? ¿O en algún momento puede desplazarse de esa? Lo específico de mis funciones Es permanecer en el área de la portería Para poder tener el control de la puerta Y así evitar que las personas Queden afuera O los estudiantes que requieran salir Pues tengan la oportunidad de salir oportunamente Don Rubén ¿Cuál es la jornada que maneja Dentro de la institución como portero? La institución tiene esta función Y se desempeña en horario de 8 horas diarias La institución se abre a las 5 y media de la mañana Y mi retiro es a las 1 y 30 de la tarde Bueno Don Rubén Le agradecemos por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio Y por regalarnos esta entrevista Y entregarnos parte de información Sobre su cargo dentro de la institución Con mucho gusto Estuvimos hablando con la rectora De la institución PIO 11 Ella nos cuenta acerca de las funciones Que debe desempeñar dentro de la institución Bueno, la institución educativa PIO 11 Inicia sus labores académicas Con los estudiantes El día 16 de enero Inicia con sus tres jornadas Estamos en la jornada de la mañana Con los estudiantes de bachillerato Que inician a las 6 de la mañana Y culminan a las 12 y media Continuamos con la jornada de la tarde Que son para los niños de transición Inician a las 12 y 45 Y su horario es hasta las 5 de la tarde De primero a quinto De 12 y 45 a 6 de la tarde Y terminamos con la jornada nocturna Que inició labores el día de ayer Inicia a las 6 de la tarde Y termina a las 10 de la noche Las sedes rurales nuestras Que son San Francisco Las teresas Y el grupo La Divisa Inició con sus labores El día 16 de enero De 8 de la mañana A 2 de la tarde Y para posprimaria Hasta las 3 de la tarde Iniciamos en el PIO 11 Dándole la bienvenida A 1.238 estudiantes Que están debidamente matriculados La institución Tiene muy claro Que para después de un receso escolar Es bueno recordar A nuestros estudiantes Y padres de familia Cuáles son las normas Y los parámetros Las directrices Que tenemos Para la sana convivencia escolar Y para los aprendizajes de calidad La institución educativa PIO 11 Lideramos aprendizajes de calidad Y de sana convivencia Y por eso iniciamos Este año escolar Con una jornada De inducción Para los estudiantes nuevos Y de reinducción Para los estudiantes Que ya han estado Otros años con nosotros El día 20 Viernes 20 de enero Tendremos la jornada De inducción Y reinducción Con los padres de familia Porque en el PIO 11 Se trabaja con la familia Bueno Para el inicio De este año escolar Cuento con un equipo De trabajo Conformado por 42 maestros Con dos coordinadores Con cuatro personas De administrativo Y con tres personas De servicios generales Solamente tenemos Una eventualidad Y es en la sede Rural San Francisco Porque nuestro maestro Ya pasó A la situación De jubilación Y por lo tanto Esperamos que la gobernación De manera pronta Pueda asignarnos Y enviar A acompañarnos En el proceso educativo De los estudiantes De la sede Rural San Francisco Al nuevo docente Bueno La jornada única Es una de las Estrategias Que tiene nuestro alcalde Y de hecho La institución educativa PIO 11 Y la institución educativa Feliz María Restrepo Son como las dos instituciones Potenciales Para tener la jornada única Es un proceso demorado Que la misma gobernación El año pasado Que solicité asesoría Está en espera Porque hay unos asuntos Que tienen que organizar Para poder dar cumplimiento A todo lo que implica Esa jornada única Por lo tanto El PIO 11 Está en un proceso De solicitar asesoría A gobernación Para saber Qué se requiere Cómo lo podemos hacer Y ya teniendo Esas claridades Por parte De la misma gobernación Poder presentar A la comunidad educativa La propuesta Y que sea avalada Por el consejo directivo Para ser llevada Al alcalde La institución educativa Desde el año 2016 En su última reunión De padres de familia Dio todas las claridades De manera verbal Y de manera física Escrita A través de circular Del inicio del año escolar Del horario Del proceso de matrícula De los proyectos Que tenemos Para este año 2017 Bueno El plazo de la matrícula Gracias a Dios Y por el acompañamiento Y responsabilidad De los padres de familia Nos fue muy bien Porque el proceso Se hizo desde el año pasado Todo un mes De octubre Y noviembre Estuvimos Matriculando Nuestros estudiantes Antiguos Y en este momento Ya nos encontramos Solamente Con 10 estudiantes Que venían con nosotros Que todavía No han venido A matricularse Y recibiendo La población estudiantil nueva A la fecha Nosotros recibimos Este año 143 familias Y estudiantes nuevos Para la comunidad Educativa del Pío 11 Música 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 Para los padres De familia En la institución Educativa Pío 11 El reto es muy grande Porque si el lema Nuestro es Lideramos aprendizajes De calidad Y de sana convivencia No lo hacemos Solo Lo hacemos Con la familia Por lo tanto Invito a los padres De familia De la comunidad Educativa del Pío 11 A retomar Y hacer una lectura Responsable Y consciente De nuestro manual De convivencia De nuestro sistema Institucional de evaluación Para que conjuntamente Apoyemos los procesos Académicos Y convivenciales Que direccionamos En la institución Para brindarles Un buen servicio Noti Estudiantil Está en un proceso De reestructuración Y la intención Es que sigamos Potencializando el proyecto Es un problema Actual Que no podemos decir Que en el Pío 11 No pasa En el Pío 11 Tenemos Esa situación Estudiantes Con consumo De sustancias Psicoactivas Los cuales Hemos hecho El acompañamiento Y la intervención Oportuna Pero no solamente Es hacer El acompañamiento Y la intervención A quienes detectamos Sino también La prevención A los demás Estudiantes Que aún No están En esa situación Pero que se hace Necesario Hacer campañas Las cuales Están lideradas Por el docente Orientador De la institución Contando con el apoyo Del hospital Y de La mesa De salud mental Y la policía Comunitaria Conjuntamente Hemos realizado Campañas Y cada vez Seguiremos Fortaleciendo Más La formación Y el acompañamiento Que requieren Nuestros estudiantes Porque no estamos Exentos De vivir La situación Y la problemática Actual Bueno, los padres De familia No pueden sentir pena Hay que pasar De la pena A la acción Porque de nada Sirve yo sentir Pena Y quedarme callado Con una problemática Que podemos ayudarles Desde la institución Educativa Y buscar una solución Para intervenir Oportunamente A este estudiante Si yo me quedo Con la situación Guardada Si yo me ahogo En mi problema Posiblemente El estudiante También se va a ahogar En su problema Pero si yo busco Un acompañamiento Busco un apoyo De manera oportuna Podré intervenirlo Y podré Darle otras oportunidades A ese estudiante Para que salga De esa situación Hemos llegado A la parte final De nuestro programa Mi colegio Agradecemos A la rectora De la institución Que nos permitió Entrar a la institución Pio 11 Regalarnos una entrevista Contarnos acerca Del colegio Además Es una rectora Muy organizada Y nos organizó A diferentes personas Que nos regalara Su entrevista Agradecemos como tal A la rectora Además a los estudiantes Que hicieron parte De este programa Al docente Que nos regaló Parte de su clase Pudimos conocer Un poco más Acerca de la institución Pio 11 Y los invitamos Queridos televidentes A que nos sigan Por nuestras redes sociales En nuestra página De Youtube Como Canal 8 La Unión En nuestra página De Facebook Como La Unión Comercial y Turística Además Si quieren hacer parte De nuestro programa Mi colegio Pueden escribirnos A nuestro número Telefónico 319-230-5598 Hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!